hola qué tal amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una portada para el canal de youtube también les voy a enseñar cómo poner los iconos de las redes sociales en la portada para cuando una persona quiera ponerse en contacto con uno simplemente le de clic ese botón estas son las medidas para una portada 2560 x 1440 entonces vamos a utilizar esta página le voy a dar el link en la descripción del vídeo recuerden que tienen que tener activado contenido flash en el navegador para poder acceder a esta página entonces acá especificamos la medida 2560 x 1540 y le damos ok entonces tenemos esta la medida de la portada ahora lo que vamos a agregar el diseño acá también recuerden que en la portada de youtube sólo sale como el centro de esa imagen o sea como esta parte cita de cómo se dividieran su portada en tres entonces sólo del centro que va así que todos los diseños y todo lo que hagan asegúrense de colocarlo en el centro para que salga todo bien y se va bien entonces ahora procedemos a agregarle el diseño yo le voy a agregar el logo el nombre del canal y el eslogan voy a poner un fondo azul como ven en la lática de pintura puede seleccionar el color que quiera acá entonces ahora vamos con el logo vamos a abrir una imagen acá seleccionamos el logo no como ven tenemos el logo en png también le voy a dejar en el link de la descripción un vídeo que tengo como yo hice ese logo así en png que nada más se ve la letra y no sobre el fondo tan solo subo acá cerramos esta parte que ya no me interesa que le damos la de aquí ok ahora con esta herramienta vamos a retrasar el logo donde yo quiera ponerlo ok también si yo voy aquí donde dice editar y le doy a transformación libre ok se lo voy a poner en español para que no se confundan perfecto ahora si editar transformación libre acá usted puede acomodarlo como usted considere necesario vamos a ver más o menos ahí queda más o menos la idea es que también se ve el logo en la portada por ejemplo si tu canal es un canal personal de un personaje público entonces tendría que poner una foto tuya aunque tendría también que recortar igual y dejarla sin sin el fondo de otra para que salga más chulo aquí vamos a dar algunos retoques el campo el logo para que se vea mejor más o menos el blanco no esto acá también podemos graduar como la sombra el efecto el color si ustedes ven acá yo lo puedo poner un blanco puede dar color que yo quiera ok se ve como no me hace exagerado con el blanco como bajarle el brillo como la calidad como ven acá creo que ahí está mejor como dejarlo le damos ok entonces acá también tenemos que agregar el nombre del canal ok le topamos donde está la que quiere decir texto y visitamos el nombre del canal en mi caso es dion y cómputo también aquí podemos elegir el tipo de letra el color de la letra el diseño que tenga todo lo que ustedes quieran agregar solo con un poquito de creatividad pueden diseñar específicamente lo que ustedes quieran acá lo ponen la letra más grande también en la numeración que está ahí si ustedes cambian la numeración también van a cambiar el tipo de letra acá pueden acercarlo alejarlos hasta que ustedes vean un tamaño apropiado y más o menos como ven ahí está el color y también es el tipo de letra ustedes quieran agregar yo voy a elegir esto me guste ese tipo de letra ustedes pueden elegir el que ustedes prefieren ajustamos un poquito más quedó muy grande tengo que reducirlo un poquito estoy ching ok vamos a dejarlo ok en eso también tenemos que agregarle el eslogan que el eslogan es prácticamente de que trata tu canal entonces el eslogan de mi canal es soluciones informáticas entonces lo pongo acá también le doy a ok y también el tipo de letra puedo en la más grande más pequeña recuerden que nada más estoy haciendo diseño en el centro de la portada recuerden que la parte de arriba la de abajo no va a salir o sea no se va a ver por eso no es necesario agregar ningún diseño si le topo aquí puedo cambiar el color y le doy a ok por ejemplo aquí yo quiero ponerlo negro como ven pueden graduar el negro el rojo perdón si un rojo claro rojo oscuro o joven y que prefieren yo voy a dejar este entonces como ven también aquí puedo darle algunos detalles que y agregarle un diseño como sombra como un borde alrededor de la letra eso no me gusta eso tampoco lo que yo quiero agregarle como un borde blanco alrededor de la letra ok perfecto ok esto también puedo hacerlo con el eslogan acá igual ok le deje el mismo color vamos acá agregarle un diseño entonces la sombra no se ve fuego se ve no se ve negra esto no vamos a agregarle un borde blanco también igual acá le clicamos el color él fue ahí se ve más o menos tenemos diseñado en otro portador ahora sin cerrar eso yo voy a ir revisando cómo va quedando como una vista previa para saber si tengo que agregarle modificar lo que sea mientras tanto voy a guardar esto acá voy a poner el nombre recuerden que en youtube uno a los archivos debe ponerle el nombre también para que así google determine más fácil de que trata tu imagen o tu vídeo eso me pasa con los vídeos como te dan un vídeo al archivo de 4 ponganle el nombre el título del vídeo para que sea más fácil de encontrarlo aquí yo puse portada de un incómodo ok entonces lo moví un poquito para que me quede mejor como ven en el cuadrito de la derecha tiene una vista previa de cómo queda una vez yo la guardé vamos a guardarla de nuevo escribimos el nombre ok vamos a ver borró eso portada teón y cómputo ok lo que le estaba comentando es que esa página yo no la voy a cerrar todavía primero yo la voy a subir al canal porque tengo una vista previa de si queda bien si tengo que agrandarla o ponerla más abajo o más arriba entonces después que la voy a dejar al final después que ya en youtube yo vea que queda perfectamente bien la voy a guardar en el escritorio y la voy a guardar ok ahora yo voy a ir a mi canal cerró esta ventana que tengo abierta pero eso también voy a youtube ok ok le doy click al icono el canal le doy a tu canal le doy a personalizar el canal ok espero que cargue le doy click ahí donde aparece el icono para editar y le doy a modificar el diseño del canal y le doy a modificar el diseño del canal ok entonces aquí dice arraba a tu foto aquí seleccionan desde la computadora voy a donde yo guardé importada y le doy a abrir ok subiendo entonces aquí tiene una vista previo más o menos si en un televisor en un acto o en un teléfono como ven en un televisor quedaría bien pero en el acto el nombre quedó muy arriba y en el celular quedó muy grande para ello voy a poner a bajar el nombre más recuerden que no se veía bien quedó muy arriba por eso yo no cerré la página donde la tenía abierta la bajo un poquito también yo me pude percatar que el logo quedó muy grande debe quedar más chiquito para que se pueda ver recuerden que la parte de arriba y la de abajo no se ve seleccionó aquí el logo lo bajo también tengo que ponerlo más chiquito ok entonces recuerden voy a editar transformación libre aquí vamos a acomodarlo está un poquito más chiquito sino que sí ok guardamos los cambios acá esa flechita la llevamos hasta el máximo para que la portada tenga buena calidad le damos ok y lo guardamos aquí entonces si queremos reemplazarla como que sí ahora vamos a subirla de nuevo ok le damos a vamos ya de nuevo que podamos editar modifica el diseño del canal seleccionamos de nuevo recuerden que hasta que no nos quede sincronizada justamente donde queremos no podemos terminar que aunque ahora se ve un poquito pero creo que el logo todavía le falta cierto detalle para que se pueda ver mejor un poquito más seleccionó aquí el nombre lo bajo un poquito más todavía acá acá un poquito para arriba para que salga recuerden que solo sale ese cuadrito y el logo lo va a poner más chiquito voy igual aquí donde dice transformación libre ok ok un poquito más un poquito más un poquito para arriba ok la idea es que esto que yo quiero quede justamente en el cuadrito en el que el único que me va a enfocar ahora decimos que sí y le damos a guardar yo creo que ahora quedó perfecto llevo hasta el extremo le doy a ok le doy a reemplazar le doy a reemplazar selecciono seleccionó voy a abrir espero que calguen ok ahora como ven si se ve bien le doy a seleccionar y listo ven que se ve el logo completo se ve el diseño para el canal super chévere ahora le voy a mostrar como agregar los iconos de las redes sociales en el canal eso es bien importante porque si una persona quiere ponerse en contacto contigo para alguna pregunta o te puedes seguir ahí a través de tus redes sociales acá le damos modifica el vínculo esperamos que calguen acá entonces ahí debajo solamente le damos a agregar ok clic en agregar y ahí ponemos el nombre de las redes sociales y la url para eso abrimos una nueva pestaña bueno instagram y en la url vamos a integrar copio el link ok perfecto recuerden copiarlo con las mismas iniciales que tiene adelante eso significa que cuando alguien le dé click a ese link lo va a enviar derecho que es la inicial es de http y le damos a listo ya ven ya tiene instagram y podemos agregar otro perfecto ahora vamos a agregar facebook también ok agregar ahí pueden agregar todas sus redes sociales subir en toda la que quieran solamente le voy a hacer el ejemplo con facebook e instagram que son las que la persona más usa que las otras también la usa entonces voy a facebook entro acá me aseguro que esté arriba el nombre de usuario de facebook con las iniciales que le metré y lo pegó ahí entonces ahí cuando una persona le dé click a ese icono ahora le voy a mostrar cómo queda cierro a esto voy a mi canal de youtube ok espero que cargue acá me doy a tu canal y como ven ahí aparece eso dos iconos perfectamente voy a cerrar esa dos y luego hacer una prueba cuando yo le dé click cualquiera de esos iconos lo voy a enviar allá a las redes sociales a instagram a facebook si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete deja tu comentario sígueme en mis redes sociales cualquier duda cualquier sugerencia también si te gustaría que yo te haga un vídeo específico también dejamos los comentarios muchas gracias